Vamos a ver, como este video no es ningún video de comedia, ni ningún video de un chisme de la farándula importante de alguna persona que llame la atención, ni voy a hacer ninguna tontería, obviamente sabemos que muchos pasan de este tipo de videos. Sin embargo, es mi deber y siento hacer también este pequeño video acerca de la crucifixión de Jesús. Acaba de pasar la conmemoración de la Semana Santa, como se conoce popularmente, de manera tradicional, a nivel prácticamente mundial, y a ver, cada quien se lo toma a su manera. Pero lo que estuvimos viendo en nuestra iglesia es que esta crucifixión, este acto solemne que ocurrió hace muchísimos años, no fue más que real. O sea, fue completamente real, no está inventado, está en la Biblia, y además de estar en la Biblia, también está documentado históricamente. Así que, bueno, vamos a proseguir. Por ejemplo, según la historia, Jesús fue ejecutado o crucificado en la provincia romana de Judea por el prefecto de la provincia, que ya sabemos quién es, que es Poncio Pilatos, y eso es lo que está. Incluso la fecha probablemente en torno al 28 después de Cristo es una suposición informada que se ha manejado de repente por algún historiador antiguo, y muchos investigadores barajan la fecha del 14 de Nisan, es que eso viene a ser el 3 de abril. ¿Qué más? Otra cosa, otra cosa que también quería compartir con ustedes. Por ejemplo, voy a leer el Salmos 22, que ese Salmo me impactó mucho, que nuestro pastor en la iglesia también nos mandó a leerlo. Es impresionante la manera en que un Salmo de David, escrito muchísimos años, muchísimos, muchísimos años antes de que la crucifixión fuese real, fuese tangible, que ocurriera el hecho, David o alguien de los que escribió este Salmo, se supone que es David, porque David tira la tonada al director musical. Y, o sea, que haya tenido esta inspiración, este rema de parte del Espíritu Santo para poder describir ese momento difícil de angustia en el que Jesús mismo estaba previo a ser entregado en el monte, en el monte Semaní, cuando ya le dijo a los discípulos, vamos a orar, que fue donde él dijo que pase esta, si es posible que esta copa pase de mí. Si fuese posible, que no ocurra, ¿verdad? Para que sepan que Jesús también era un humano como tú, como yo. Así que no vamos a continuar mucho en ese tema, ¿ok? Ya la mayoría conocen ese hecho, ese acontecimiento. Pero acerca de la crucifixión es algo real, no es una mentira, ¿ok? Lo que acaba de pasar, los buñuelos que te acabas de comer, los tamales, qué sé yo qué tipo de comida tradicionalmente preparan en tu casa o algún dulce específico para estas fechas normalmente, ¿no? Se hacen distintos tipos de comida. Todo eso, todo eso y ese pequeño recuerdo que haces en la iglesia o que de repente tu conciencia te recuerda que sí que ocurrió el hecho. Pero es totalmente real. Según la historia, dice que hay múltiples autores que escribieron los Salmos, vivieron en distintas épocas y la mayoría de ellos aproximadamente son entre el año 1000 y el año 500 antes de Jesucristo. O sea, no se sabe con seguridad cuándo se recopiló el libro de Salmos en su forma actual, ¿ok? Eso para que lo manejen. Ahora, los autores de los Salmos, en los títulos de 73 Salmos en la versión hebrea, dice de David. Ahí lo especifica arriba. Mientras que 12 Salmos son de Asaf, ¿verdad? Que dice también en el mismo título de los Salmos. 11 de los hijos de Coré, 2 de Salomón, otros de Moisés, Hernán y Etán y 35 están sin atribución alguna y la versión griega atribuye 82 Salmos a David. Estoy dando un poquito de historia para que no me hagan después el rollo, ¿no? Ok, Salmo, lo voy a leer en mi teléfono para que lo vean. Ok, ahí especifica el Salmo 22. Esta es una Biblia, nueva versión, ahí dice nueva versión internacional. Aquí, aquí, aquí. Ahí dice nueva versión NVI, nueva versión internacional. Esa es la que voy a leer porque el lenguaje es un poquito más, ¿cómo les digo? Es un poquito como más entendible, más de la actualidad, más al día de hoy que la Reina Valera, porque la Reina Valera tiene muchas palabras así como muy del castellano muy fuertes que son complicadas a veces de comprender, ¿no? Ok, entonces, al director musical, sígase la tonada de la sierva de la aurora, dice Salmo de David, ¿ok? Muchísimos años más antes de Cristo, casi mil o no sabemos cuántos más, antes de que Jesucristo existiera y antes de que este mismo acto que describe en este Salmo de David ocurriera, ¿ok? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Mira qué bonito esto, que también luego lo dijo Pablo más adelante. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Esto haciendo énfasis en lo que ocurre en la crucifixión. ¿Cuántos me ven y se ríen de mí? Lanzan insultos meneando la cabeza y Jesús con la cruz. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. ¿Cuántos gritaron, bájate de la cruz? Ya que en él se deleita, ya que sea él quien lo libre. Mira qué increíble todo esto que está describiendo David en este salmo. Pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. Desde que María llegó con esa misión. No te alejes de mí, dice el verso, ¿por dónde vamos? Verso 11, verso. No, verso, sí, verso 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien, no hay nadie quien me ayude. Mira esto. Muchos toros me rodean. Fuertes toros de bazán me cercan. Hablando de los soldados. Contra mí abren sus fauces. Leones que rugen y desgarran a su presa. Los latigazos que tenían garras. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos al cargar la cruz, el peso, todo el trayecto. Obviamente los huesos se dislocan porque te empujan, caes, te levantas, cae la cruz sobre ti. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Esa es una sensación de angustia cuando ya te falta mucha, cuando necesitas agua en el cuerpo. Que sientes como cuando has corrido demasiado tiempo, demasiadas horas y no estás capacitado, que tu cuerpo no está capacitado para correr tanto. Te da esa sensación de angustia como que si algo se derrite en tus entrañas, pero es algo súper amargo, súper feo y un dolor muy intenso. Dice el 15. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Lo que les estaba diciendo, la sensación de angustia. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha acercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Ahí está también lo de la crucifixión. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Este es muy interesante, este versículo que dice, el 18, el verso 18 del Salmo 22, que dice, Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Porque también lo dice la historia de la crucifixión que narra Juan también en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 24. Que déjenme, se los voy a poner aquí para que vean que eso es real. Pero, permítanme, San Juan, vamos a ir a San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, que es el capítulo donde narra toda la crucifixión de Jesús, todo el acto. Y el verso 24 es donde está esto de lo que habla David. Dice que se han repartido las ropas, dijo David en el Salmo 22, hace muchos años antes de que Jesús existiera. Y en el verso 24, dicen que todos estaban dividiendo lo que los ladrones tenían en posesión. Entonces dice, uno de los soldados romanos dijo, no la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Porque se repartieron las ropas, pero después, esa no lo querían repartir, sino que comenzaron a echar suertes y comenzaron a jugar ellos para ver quién se quedaba con ese manto, con esas ropas de Jesús. Seguimos entonces con el Salmo 22, permítanme. Creo que quedamos por el verso 15, por ahí más o menos. Sí, por el verso 15, que decía, no, permítanme. Entonces, del 18, se reparten entre ellos mis ropas. Entonces aquí seguimos, ¿verdad? Aquí seguimos, aquí, 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 aquí. Se reparten entre ellos mis ropas, ¿ok? Y sobre mis ropas, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Se cumple la profecía del Salmo 22 en San Juan capítulo 19, donde se narra toda la crucifixión. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Alabada al Señor los que lo teméis. Honradlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando él clama, ¿ok? Tú inspiras mi gran alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se sacerán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que vuestro corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a él. Todos los confines de la tierra ante él se postrarán. Todas las familias de las naciones que esto se está cumpliendo. Porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán. Perdón, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. ¿Ya? Ante él se postrarán todos los que bajan al polvo. Los que no pueden conservar su vida. La posteridad los servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido. Se le dirá que Dios hizo justicia. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Incluso con este video que yo estoy grabando. La crucifixión de Jesús fue un acto solemne. Más que terrible. Más que duro. Más que inhumano. Más que sangre. Un acto muy fuerte que obviamente se puede notar en muchas películas que se han hecho. Sobre todo en la pasión de Cristo que hizo Mel Gibson. Es una película muy fuerte. Donde se puede ver un poco más descriptiva la crucifixión de Jesús. Sin embargo, ellos mismos, los mismos directores, el mismo Mel Gibson, los productores, mencionan que eso no es. O sea, ese es un intento de esta descripción. Pero no es exactamente como ocurrió. Pudo haber sido incluso más intensa. Más fuerte. Porque me imagino la angustia. Toda esa angustia vivida. Todas las cosas que ocurrieron en este momento. Cuando se burlaron de Jesús. Todo lo que dice David en este salmo. Mil años o más antes de que Jesucristo naciera. Ya estaba esta profecía dictada. Ya se había hablado de todo. De las ropas que se repartieron. De la crucifixión que traspasaron sus manos y sus pies. Que se burlan de él. Que la lengua se le pega en el paladar. Que la cantidad de agua que necesita es gigantesca. Y que le dieron a beber solamente hiel. O sea. Y acabo de pasar recién esta fecha. Pero creo que algunos pasan de eso. A otros no les importa. Hay personas que incluso son creyentes. Son personas que saben de Jesús. Saben que existe. Y han recibido muchas bendiciones. De Dios. En sus vidas. Y quizás se nos olvida un poquito. ¿Ok? Así que. ¿Qué te puedo decir ahora? Es real. La crucifixión ha sido real. Ese acto. Aunque fue sangre fuerte. Aunque es un acto de violencia. Un acto inhumano. Un acto muy cruel. Dentro de esa crueldad. Dentro de todo. Ese sufrimiento. Hay un acto de amor. Hay un acto de pasión. De compasión. De ternura. Y simplemente es por ti. O sea. Como dijo Fonky en una entrevista hace poco. Él. Él entregó su vida. Por la tuya. O sea. Para darte vida a ti. Entregó su propia vida. Así que. Fue el acto más grande de amor. Que ha existido en toda la historia del mundo. Y no debemos pasarlo por alto. No debemos ignorar simplemente que. Como si es una historia más. Que ya pasa. Y no importa. ¿Ok? Así que. A darle la importancia que se merece ese acto. Si. Si sabes. Que ese acto. Tiene su realidad. Y has sentido en tu corazón. De repente. Algo que te impulsa. A agradecer a Dios. Por ese sacrificio. Hazlo. No tengas temor. Ni pena. Ni vergüenza. Y te aseguro que. Podrías tener también. Una relación muy. Muy cercana con Dios. Y sentirte un poco mejor. Lo único que. A ver. Nosotros los cristianos. La única diferencia que tenemos. Con el resto. Es que. Tenemos. Herramientas. Para poder llevar. Esa misma ansiedad. Que tú sufres. Esa misma. Tentación. Que tú sufres. Ese mismo sufrimiento. Al igual. Yo soy cristiano. Pero tengo deudas. Yo soy cristiano. Pero tengo tentaciones. Yo soy cristiano. Pero. También me dan ganas. De decirle. Cuatro palabras feas. A las personas. Cuando me molesto. Ok. Pierdo los estribos. Eso es así. No somos diferentes. En cuanto a. La vida cotidiana. Decidimos. Ser. Diferentes. En cuanto a la vida cotidiana. Cuando sabemos. Que Dios habita en nosotros. Porque tenemos. Un poco más de amor. Un poco más de tolerancia. Y sabemos. Sobrellevar. Nuestras. Propias. Cargas. Porque tenemos a Dios. Que nos. Que nos socorre. En ese. En ese momento. Y también recibimos. Ese sacrificio de Jesús. Con los brazos abiertos. Y con amor. Porque. Ese mismo sacrificio. Ese mismo amor. Ese mismo acto. Impresionante. Que tuvo él. Para conmigo. Para perdonar mis pecados. Para hacer justicia. Frente a todo el mundo. Públicamente. Y que está. Escrito en la Biblia. Y escrito en la historia. Que no es religión. Es real. Real. Eso es lo que a mí me hace. Venerarlo. Honrarlo. Con mi santidad. Con. Siendo mejor. Con los demás. Llevando su evangelio. Hablando de él. Explicándote a ti. Que es alguien real. Que es algo que ocurrió. Es algo que pasó. Y que. Ese sacrificio. También fue por ti. Así que. Valóralo. Recíbelo. Y espero que este video. Te bendiga. Y te ayude. Un abrazo. Desde España. Te mando. Muchas bendiciones. Para ti también. Y. Y ya como dije antes. No es un video. De drama. Ni de. Ni de. Ni de chisme. Ni de bailes. Ni de. Comedia. Como para hacerse. Tan viral. Pero creo que. Ese acto de amor. Esa fuerza. Eso que pasó. Debería de ser viral. Ojalá. Que sea viral. En tu vida. La historia. No el video. La historia. De Jesús. Un abrazo.